A los que no saludé, muchachos, buenos días. El día de hoy, con este curso que está un poquito atrasado, toca PLT y esclerometría. Entonces, don Gonzalo, va la primera pregunta para usted. El ensayo de PLT, ¿qué es lo que es? Si no tienes audio, por el chat, por favor. ¿Gonzalo me escucha? Ya, me cambio de Gonzalo. Isabel, la misma pregunta que le hice a Gonzalo. ¿La de PLT? Sí, PLT. Es para determinar el índice de resistencia a la carga puntual de la roca. Perfecto, sí, súper bien. Y en forma rápida, ¿en qué consiste? Consiste en que, primero, dependiendo del tipo de roca que demuestra que se tiene, se tiene que elegir un método. ¿Ya? Ese método se pone en una máquina para comprimirla y obtener la resistencia. ¿Cuánto aguanta la roca? La presión que aguanta la roca. Perfecto, súper bien. En forma rápida. Y lo único que te faltó decir es que cuánto aguanta la roca cargada en forma puntual. O sea, con dos puntas. Unas puntas cónicas que son de 60 grados. Súper bien. Felipe, mesa. Así que hay dos felipes por ahí. El ensayo de esclerometría, ¿en qué consiste? Hay que aplicar un martillo en una superficie con una cierta energía y esta energía, o sea, la energía con, o sea, el resorte, el martillo tiene un resorte. Y también el martillo tiene como una, está leyendo la cantidad de energía que le aplicó a la roca o a la superficie. Ya, lo que te lee es el rebote, ¿ya? Sí. Efectivamente, tal como dices tú, el martillo es un instrumento, ya que se llama esclerómetro. Por eso se llama la experiencia de esclerometría. Se llama martillo Smith porque el personaje que lo creó se llama Smith, premillo Smith, ¿ya? Pero, consiste en que tú le aplicas una cierta cantidad de energía, ¿ya? En una forma también puntual a una superficie de roca. Ahora, perfecto. Cristina, en el ensayo de esclerometría, esa energía que se aplica tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, se mide el newton metro. La fuerza máxima era como de 50 kilonewton. Ya, espérate. Ese, los 50 kilonewton es para el ensayo de PLT. Ya, el otro ensayo, el ensayo del martillo de rebote, ¿ya? Tal como hablaba Felipe, hay una energía para un martillo de tipo L y un martillo de tipo N. El martillo de tipo L, el que estamos nosotros trabajando. Era de 0,735 kilonewton metro. Exactamente. Muy bien. Ya. Entonces, pregunto mucho, ¿ustedes vieron la norma ISRM, ¿cierto? ¿De martillo? Sí. Ya. Felipe, tú mismo que me acabas de responder. Dentro de la norma ISRM, si al compararla con la ASTM, ¿qué diferencia encontraba? Profe, disculpe, pero ahí no sé. No hice esa diferencia de las dos normas. Ya. ¿Alguien le echó una mirada así como en forma rápida? ¿Si alguien encontró alguna diferencia entre ambas normas? Eran como los rangos máximos. Correcto, sí. La ASTM decía que era de 1 a 100. ¿Cierto? ISRM era de 20 a 150. Ya, perfecto. Son los rangos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Súper bien. Profe, cuando se refiere a rango, ¿a qué te refieres? Ya, el resultado del martillo, ¿ya? Y ese resultado, por ejemplo, hay una roca que sea de 200 megamas cales, ¿ya? Si yo le explico a Martillo Smith, queda fuera de ambas normas. Ya, ya, ya. Como UCS, como resultado UCS, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que ambas normas, las dos, explican y hacen el... ¿Cómo se llama? Una buena definición de cómo usar el aparato, ¿ya? Cómo se realizan los cálculos. Y ahí hay una pequeña diferencia, ¿ya? Que se la voy a preguntar a Tiare. Tiare, antes de pasar el PPT, en la esclerometría, en la norma ACTM, al final como resultado usan una gráfica. Y esa gráfica, ¿la podrías describir? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es la salida? ¿Te refieres a la gráfica de Miller? Exactamente. A esa me refiero. Exactamente. Usa una gráfica en donde, por ejemplo, en mi eje Y va a estar la comprensión uniaxial, que es como el USS. Sí. En el eje X, los valores de rebote. Perfecto. Y creo que había como distintos valores ahí, dependiendo del ángulo con el que se medía. Muy bien, sí. Perfecto. Y además habían rectas que representaban las densidades de roca con las que uno trabajaba. Entonces, ahí uno tenía que hacer como la intersección y así obtenía el USS. Ya. Perfecto. Eso es como bien genérico. Como yo tengo el gráfico claro, yo te digo, no, está bien. Ya. Camila, lo que acaba de decirte Are, es el gráfico de Miller. Le faltó un solo detalle. ¿Ya? ¿Cuál es el ingreso? ¿Por dónde ingreso? ¿Ingreso por el UCS? ¿Ingreso por la densidad? ¿Ingreso por el rebote? ¿Por dónde ingreso? ¿Se ingresa por el rebote? Ya, perfecto. Después, ¿cuál es el siguiente paso? El rebote de densidad. Correcto. ¿Se intersecta con la densidad? ¿Y finalmente? Y ahí obtengo el UCS. El UCS, ya. Entonces, Felipe, cuando Bastián hablaba de las restricciones, ya, las restricciones se usan muy, se ven muy claros en ese gráfico. Y lo otro importante es que la ISRM no utiliza ese, no le da mucha, digamos así, mucha representatividad a ese gráfico. ¿Ya? De ahí le voy a explicar por qué. Y ahora voy a compartir pantalla. Muchachos, me disculpa que no estoy con cámara, pero como estoy en el campo, si me coloco la cámara, yo creo que esto se me va a caer. Así que, por eso no he puesto la cámara. Voy a compartir pantalla un segundo. Están viendo la presentación, ¿no? El número de la experiencia puede estar cambiado. No estoy seguro, pero voy a seguir avanzando. Entonces, el objetivo general de esta experiencia radica en dos cosas. En que tenemos dos ensayos que son diferentes, pero ambos ensayos apuntan una misma cosa. ¿Ya? El determinar en forma indirecta ya el valor del UCS. Ahora, el UCS, ¿alguien me puede decir cuál es la definición de UCS? ¿Es la resistencia a la compresión uniaxial? Perfecto. En la resistencia a la compresión uniaxial. O sea, es cuando yo coloco un testigo preparado dentro de una prensa y lo cargo hasta que el testigo se rompe. Y ahí sacamos muchos datos que nosotros podemos, de los cuales nosotros podemos evaluar. Entonces, ese ensayo tiene, llamémoslo así, un proceso para realizarse, no es corto, y además de eso, tiene un costo. Pero, alguien dijo, bueno, hagamos una cosa que sea más rápida, que se puede llevar a terreno, porque el ensayo de carga puntual, uno puede tomar la máquina y se la lleva a terreno, o el de esclorometría, uno toma el martillo y se lo lleva a terreno, y hace los ensayos respectivos. En cambio, para el UCS, estoy perdido y tengo que hacerlo dentro de un recinto cerrado, que tenga ciertas condiciones, ¿ya? Para que esto funcione bien. Y acá viene el primer ensayo, ¿ya? Que corresponde al PLT. En la mano derecha, ustedes ven una maquinita, que es una prensa, ¿ya? Y esa prensa, es una prensa manual, ¿ya? Donde yo le bajo una palanca que se ve ahí, ¿ya? Y lo que hago es subir un pistón, y el pistón hace que la punta que está abajo se levante. Ya la punta que está arriba es fija. Ya si se fijan ahí, tengo un testigo que está insertado en forma horizontal entre dos puntas. Entonces, hago una pregunta abierta, ¿ya? ¿Qué ocurriría? No, la fotografía que aparece en la parte inferior, ¿ya? ¿Me pueden decir si ese ensayo es válido o no es válido? ¿Qué se le ocurre a usted? Que me responda cualquiera para no empezar a sacarlas. Los nombres, muchachos. Yo, yo... Cuando la... Dale la mano. No habla el trabajo. Cuando la muestra es muy larga. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa cuando la muestra? Creo que... Disculpe, profe, ¿qué dijo? ¿Qué ocurre cuando la muestra es muy larga? Creo que actúan otras fuerzas en las partes, como en las áreas basales de la muestra, actúan como otras fuerzas por el largo. Ya, efectivamente, cuando la muestra es muy larga, ya, ustedes ya hicieron resistencias materiales. Entonces, se produce, es como una viga. Si yo tengo una viga que tiene dos puntos de apoyo, ya se puede producir un pandeo en la zona central, ¿cierto? Ahora, el caso que tengo solamente puntos de apoyo en la zona central, y tengo dos brazos muy largos, lo que estoy haciendo es que cada brazo, en su extremo, está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Ya, entonces, estoy induciendo una fractura en la zona central. Entonces, la muestra es muy larga. Efectivamente, eso es. Muchas gracias por la respuesta. ¿Ya? Entonces, hay un detalle. El detalle dice que hay una restricción del PLT, en este caso. Que las muestras deben soportar, por lo menos, 15 megapascales hacia arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno puede decir, tengo una muestra que soporta 15 megapascales, Cristina? ¿Que se rompa a partir de aplicar los 15 megapascales? Claro, que se quiebre a partir de una aplicación. Y a simple vista, ¿tú puedes definir, esa muestra va a resistir 15 megapascales? ¿Cómo, cómo, o a alguien se le ocurre? Miren, es una buena tarea, es una buena tarea para que lo coloquen dentro del informe. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio para decir, a simple vista, o de alguna forma, ya, sin ensayarlo como, como, por medio de una prensa, que una muestra resista más de 15 megapascales? Eso, ahí lo colocan dentro del informe. ¿Ya? Porque es la restricción de entrada de la norma CTM. ¿Ya? Entonces, si la muestra no resiste los 15 megapascales, no le tengo que hacer PLT porque no va a funcionar. ¿Ya? Me lo respondió una persona, me acuerdo quién fue, ya, que dentro de los parámetros que mide la máquina, la máquina tiene un máximo, y ese máximo son 50 kilonewtons, a la cual se está llegando como carga máxima. ¿Ya? Acuérdense que, a través de este ensayo, como es una prensa, yo estoy cargando kilonewtons, y esos kilonewtons estarán actuando en un punto. Y lo que yo voy a obtener de este ensayo es un IS. ¿Ya? Es una carga en un punto, en forma puntual. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de la geometría de las muestras. Y, Felipe Hinojosa. Ahora, hay una figura que aparece ahí en pantalla. Si me puede explicar la figura A y B, en qué consiste y de qué se trata. ¿Tienes audio, Felipe? Sí, tengo audio. Que el A, por ejemplo, por lo que puedo ver, para trabajar cierto tipo de muestras, tenían que existir como ciertas proporcionalidades entre la longitud y el diámetro. Ya, sí. Ya, entonces, por lo que veo, que el largo tiene que ser mayor a 0,5 veces el diámetro, la figura A. Entonces, ahí uno puede llegar y marca como el punto central, de cierta manera. Ya, correcto. ¿Y el A, B? No, pero sigamos con la, sigamos con la. ¿Esa figura, qué figura es? Es un cilindro, ¿no? Sí, sí, un cilindro. Ya. Ese cilindro, si tú te fijas, la distancia de él tiene que ser mayor a 0,5 veces B. ¿Qué significa que el largo total del cilindro, ¿cuánto debería ser? Debería ser mayor a una vez D. Correcto. Mayor al diámetro. O sea, si nosotros tenemos un largo, o sea, llamémosle con un raleta, una distancia, un poquito mayor al diámetro, ¿este va a funcionar? ¿Va a funcionar? Porque si yo le coloco una distancia muy, muy mayor al diámetro. Si fuera la distancia muy, muy mayor al diámetro, va a pasar lo que se comentó antes. Exactamente. Los extremos van a empezar a generar una fuerza hacia abajo. Correcto. Entonces, ustedes en el informe van a averiguar, ¿ya? Porque aparece en, yo no sé si en la ISRM o la ACTM, ¿ya? Aparece la distancia máxima, ¿ya? A las cuales uno debería trabajar y ubicar ese punto. Porque tal como es esto, va a producirse lo que habló su compañero en la forma anterior, ¿ya? Entonces, les voy a dar un tips, ¿ya? El tips es alrededor de 1.5 veces. Yo tengo el diámetro. ¿Es una carga de forma axial o radial? ¿Tú mismo, Felipe? ¿Radial? Sí, sí, sí. Sí, porque eso puede ser. ¿Podría hacerlo en el metrán? ¿Se hace lo mismo? Sí, sí. Ya. Y en el, vámonos a la figura B. Si la puedes describir. ¿Sí? 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 La encuentro rara, en realidad. Pero la podría describir en el sentido en que, por las indicaciones que se marca abajo, que se le da como una altura, se le da como los límites de las cargas, se le da como los límites de las dimensiones, ya sea de largo y el diámetro, mediante el doble B y el doble B vendría siendo. ¿El doble B vendría siendo? ¿El diámetro real, pues? Ah, sí, el diámetro real, podría ser, sí. Que esa flechita que apunta hacia arriba como llena, no la entiendo. Ya, mire. Cuando hacemos un ensayo de PLT, si el ensayo de PLT está acostado, tal como aparece en la figura A, el ensayo se llama radial o diametral. Y el D no cambia. Siempre vas a ser el mismo diámetro del testigo. Pero en el caso que hacemos un ensayo axial, que es el caso B, tengo que calcular este diámetro nuevo. Y este diámetro nuevo se hace en función de la altura, que es un D, como un D equivalente que aparece al lado. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, esa altura D, tengo la conexión media inestable, muchachos. Esa altura D, que se ve acá, ¿Ya? Esto se convierte en un D equivalente, como un diámetro equivalente. Entonces, eso que estaba real así, ahora que lo tenemos de pie, tengo que hacerle un círculo. ¿Ya? Y todos los ensayos, finalmente se convierten en círculos. ¿Ya? Tanto que sea una especie de paralelepípedo específico. ¿Ya? Entonces, las únicas convenciones que nosotros tenemos es donde nosotros insertamos la carga. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué aparece una flechita más grande acá abajo? Porque arriba, o sea, la carga se va a producir en este sentido. ¿Ya? Las puntas se van a producir en este sentido. ¿Ya? Y la punta que se está moviendo en este caso es la de abajo que se está levantando, donde se está produciendo la... Hay un principio de acción y reacción que al final van a ser iguales, pero desde abajo, esto se está moviendo hacia arriba. En este caso también, acá debería también de ir a ser grande. ¿Ya? Voy a avanzar. ¿Ya? Camila, ahora viene la siguiente pregunta con la siguiente figura. ¿Ya? Pero solamente necesito que me respondan la figura D y la figura E. Estos son los resultados de ensayo. Eso es tan malo. Ya. ¿Y por qué es tan malo? Porque la rotura no es como siguiendo un eje. que, por ejemplo, la axial es como la A. ¿Ya? Perfecto, ¿sí? Sí. La D equivale a la A. Sí. Sí, exacto. Y entonces estas tienen como... que no se cortan como parejo, por así decirlo. No sé cómo... No se quiebra. Exacto, sí. Ya, perfecto. ¿Y la E? ¿Y la E? Tampoco. Ya. La E corresponde a la B, ¿cierto? La B está correcta y la E está mala. ¿Y? ¿Pero por qué está mala la E? Porque no llega hasta el final. Es como que se corta justo ahí. Ya, y si se cortó ahí, significa que lo que existe ahí, ¿qué hace que se corte ahí? ¿La fractura, puede ser? Exactamente, un plano de debilidad. ¿Ya? En el caso del E, ¿ya? Hay un plano de debilidad que hace que la carga que se efectuó desde arriba hacia abajo, ¿ya? Tal como lo mostramos en las figuras anteriores, ¿ya? se desliza, ¿ya? Y se quiebra, ¿ya? Entonces, estas pueden ser vetillas, pueden ser pequeñas diaglasas, mini fracturas, llámenlo así. Y en el caso del D, las puntas no quiebran la muestra, sino que se entierran. O sea, ingresan dentro de la muestra y se produce, es como una especie de hoyito, ¿ya? Pero no la quiebra, sino que se penetran dentro de este testigo en el caso del D, ¿ya? Hay unos videos, Bastián, yo no sé si, yo creo que los manda el grupo, no estoy seguro, ¿ya? Si no, te los voy a mandar a ti para que se los entregue a ellos, ¿ya? Después. Vale, profe. Ya. Entonces, finalmente, muchachos, lo que andamos buscando con la experiencia del PLT es encontrar este valor, el valor del IS, ¿ya? El índice de carga puntual, ¿ya? Entonces, este valor del IS abarca dos conceptos. Primero, si se fijan en todos los ensayos anteriores, yo llevaba a un D equivalente o un diámetro. Y eso se mantiene, ¿ya? Y aparece un P que corresponde al valor de la carga que me muestra la máquina. Entonces, operacionalmente, ¿esto cómo se hace? Se toma la muestra, la muestra generalmente para descartar que la muestra esté correcta o no correcta, a veces se rocía con agua, ¿ya? Así con una especie de spray con agua, con un esto que se llama pulverizador, ¿ya? Eso que se usa para lavar los vidrios, lo mismo, pero le echan agua. Mojan la muestra, si la muestra no presenta, al mojarla con agua se ve que no presenta fracturas existentes, se puede ensayar, ¿ya? Si se ve abiertamente que hay una presencia de fracturas existentes, ¿ya? Es como lavar la muestra, ¿ya? Yo la descarto desde un principio, ¿ya? Se hace el ensayo y el ensayo, ¿qué es lo que se tiene que tener presente? Que en la máquina que uno va a ensayar, voy a, aquí, en esta máquina, en la parte superior derecha, ya aparece una pantallita, esa pantallita que está ahí, yo tengo que fijar el pic, ¿qué significa fijar el pic? Significa fijar el valor máximo al cual llega la máquina, ¿qué significa? Empiezo a bajar la palanca y la presión empieza a aumentar, empieza, los conos empiezan a apretar el testigo, pero esto es digital, entonces va variando a medida que yo voy bajando la palanca, esto va subiendo, pero en un momento la roca se va a quebrar y automáticamente se van a distender y la presión va a caer, pero va a caer porque se quebró el testigo, ¿qué ocurre? Yo me debo quedar con el máximo valor de carga al cual ha sido realizada la experiencia, eso se llama el pic, ¿ya? Entonces, ese es el dato que uno va a insertar en la parte inferior, aquí, para el cálculo del IS, el valor de P, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente, uno corrige este valor, y uno, ¿cómo lo corrige? Lo corrige a través de un factor de corrección, y ese factor de corrección, ¿qué es lo que es? es simplemente hacer el equivalente del resultado a una probeta de 50 milímetros. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estaba enseñando un diámetro de 85 milímetros como máximo dentro de este ensayo, ya, ese tengo que llevarlo y hacer el equivalente a una probeta de 50 milímetros. Para eso, aparece ese factor F, ¿ya? Y aquí, voy a hacer la consulta, a ver si alguien lo sabe, pero no necesariamente es obligatorio que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre PLT y PLS? ¿Y qué significa cada uno? Isabel, ¿se te ocurre? ¿Qué significa? La verdad, no sé, profesor. El PLT en inglés es el nombre del ensayo. ¿Y sería? Aparece en la norma. PLS, así alusiona el índice, ¿no? Correcto, perfecto, muy bueno. No, uno, el PLT es el experimento total, ¿ya? Y el PLS es el IS, el índice de carga puntual, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le dicen, quiero hacer un ensayo de PLT, ya, se refiere completamente al experimento entero, ¿ya? Pero cuando ustedes toman el resultado, el resultado de ese PLT es el PLS, en este caso, el IS, el índice de carga puntual. gracias por la respuesta. Ya. Y con eso se termina esa parte, la parte de, ah, pero faltó algo muy importante acá. Matías, ¿qué me está faltando del ensayo de PLT? ¿El elemento final? Lo que falta es que como hay que corregir el valor del IS, hay que multiplicarlo por una constante K. Correcto. Súper bien. ¿Ya? Llamémoslo así, no hay que corregir, sino que hay que llevar y convertir este valor de IS a un valor de UCS. y lo hacemos a través de esa constante K. ¿Ya? Muchas gracias por el complemento. ¿Ya? Esa constante K, Tiare, ¿en qué consiste? Ahí me pilló, profe. No estoy muy segura de qué cosa está el caso. Se hicieron unos ensayos tiempo atrás, ya, en las cuales hicieron la equivalencia entre el PLT y el UCS. Y el señor Bienazqui desarrolló y dijo, para tal diámetro ustedes usen tal constante. Ya, creo que para 50 usan 23. Lo multiplican el resultado de su IS, si es de un diámetro de 50 milímetros por 23 y van a obtener el valor del UCS. ¿Ya? Esa es en forma resumida lo que anda buscando las constantes K. Entonces, dentro de su informe, no sé si este curso o otro curso lo voy a dentro del informe, ya, ustedes colocan los valores de las constantes, ya, la tablita que aparece dentro de la misma norma, pero traten de buscar el paper original, el paper de Bienasqui, que uno lo puede googlear también, o lo puede encontrar como eso, el Google Scholar, ya, o dentro del Springer, van a aparecer ese paper original con el cual se convirtió el IS en UCS, ya, sigamos avanzando. Llegamos al martillo, ya, yo les comenté que había dos tipos de martillo, un martillo tipo L y un martillo tipo N, el martillo tipo L nosotros conversamos que tenía una cierta, un cierto valor de carga, ya, que era 0735 me parece que es, en Newton Metro, entonces, esa energía que yo con el cual golpeo, me va a producir un rebote y ese rebote, ya, el que se me va a marcar en este aparatito, va a quedar marcado en esta zona, ya, y ese rebote tiene un valor que es valor adimensional de rebote, ya, no tiene unidad, unidad de rebote, y tal como lo comentaba una compañera de ustedes, hay que tener claro cómo yo posiciono el martillo al lugar donde yo voy a hacer el ensayo, ya, si lo voy a posicionar al techo de una galería, al la muralla de una galería, o al piso de una galería, ya, vamos a hacer la siguiente consulta, Gonzalo, sé que parece que no tienes audio, así que si lo puedes escribir por el chat, te lo agradecería, ya, eh, Gonzalo, si tú tienes que hacer un ensayo de esclerometría, ya, o martillo smith, a una galería que tiene un kilómetro de largo, ya, ¿cuántos martillazos le doy a la galería? o ¿dónde, en qué lugar? si lo puede escribir en el chat o no 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 No, estoy viendo el chat, Gonzalo. Profe, dice que de forma perpendicular a una superficie. Ya, gracias. ¿Qué opina el resto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo otro, Gonzalo, cuántas veces? Una vez, dos veces. Dice diez veces. Diez veces, aquí pillé el chat. Ya. Diez veces. Le vamos a preguntar a Cristina, que tuvo un 7 en el control. Cristina, ¿estás de acuerdo que yo le pego diez veces? ¿Y con eso tengo ensayado un kilómetro de galería? No. Correcto que no. ¿Ya? ¿Qué harías tú? Es que igual puede depender de la muestra. Como que diez veces no es suficiente, quizás. Ya. Perfecto. Mira. Tu jefe te manda a enseñar un túnel, ya una galería, ¿cierto? Que tiene un kilómetro. Entonces tú dices, ya, diez veces no puede ser. Entonces, tú tienes que hacer una planificación de cuántos ensayos tienes que hacer de martillo para que esto sea válido. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería tu planificación? Yo lo haría, lo dividiría en secciones como de quizás cada 50 metros. Perfecto. Leíste la respuesta literal. ¿Ya? ¿Se hacen secciones cada 50 metros? Eso es. Ya. Perfecto. Uno podría decir, a lo mejor yo lo hago cada 100 metros, también es válido, pero ahí depende si la roca no va cambiando. ¿Ya? Ahora, en una sección que tú vas a hacer, ¿cuántos ensayos hago? Ya tenemos claro que vamos a hacerlo por secciones. Eso fue muy buena la respuesta. Ahora, en una sección, ¿cuántos ensayos hago? ¿Y a dónde los hago? Lo tengo que hacer a coronas, zapateras, las cajas. Súper bien. ¿Y como cuatro puntos? Ya. Lo vamos a hacer a la corona, perfecto, al piso, y a las cajas a la derecha y a la izquierda. Ya cuatro puntos en forma básica, ¿ya? Supongamos que la sección no sea tan grande, ¿ya? Y en cada punto, ¿cuántos ensayos tomo? Arriba, abajo, izquierda, derecha, pero son 10 medidas. 10 medidas. O sea, tengo 40 puntos por sección y tengo 20 secciones para llegar al kilómetro, o sea, tengo esa cantidad de ensayos. Correcto, esa es la respuesta correcta. Entonces, pensemos que una vez que se hace ese análisis, ¿ya? Ustedes, es como si cortaran este túnel en diferentes... Tuvieron una torta y la cortaron por dentro. Eso es como es, es lo que están haciendo, ¿ya? Y van a tener una variabilidad de resultados de martillo. Entonces, me voy a cambiar de persona. Le vamos a preguntar a Matías Guerrero. Matías. De acuerdo a lo que respondió tu compañera, que estaba correcto, ¿ya? Hago una sección, voy a poner un ejemplo, la sección número 2, ¿ya? Le pegué al piso y me dio un resultado de rebote de 40. Y le pegué al techo y me dio un resultado promedio de rebote de 30. Y le pegué a las cajas y me dio un resultado de rebote de 50. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué podrías opinar sobre eso? Que los valores promedios están relativamente cercanos. ¿Ya? Y quizás no se puede ir comparando con la siguiente sección para ver esos valores también y ver si es necesario seguir haciendo la misma medición, por ejemplo, en el techo. Ya. No sé si me explico. Sí. No, me quedo claro. Entonces, lo que tú puedes ir haciendo, también es como, tienes una sección y a techo te dio un valor, a las cajas te dio otro valor y al piso te dio otro valor, ¿ya? Y supongamos que eso se repite hacia el fondo. Esa misma constante que te acabo de decir. ¿Qué tú podrías decir? Que, no sé, que a lo largo, por ejemplo, del piso se comporta de la misma forma. ¿Ya? Y si yo tengo el piso que se comporta de la misma forma, las cajas que se comportan de la misma forma, que son diferentes del piso, y el techo se comporta de la misma forma, que son diferentes de las cajas, ¿qué podría decir? Y en el kilómetro completo. O sea, que el tema de que la dureza de la roca en el túnel es prácticamente similar a lo largo del kilómetro, ¿o no? Sí, estamos claros. Pero, mira, si existe una diferencia que, a lo mejor, no es muy marcada, pero si hay una diferencia entre piso y caja, significa que hay una roca que es diferente entre el piso y la caja. Y entre la caja y el techo y hay otra diferencia, significa que también es como, llamémoslo así, exagerándolo, es como una torta de miroja. ¿Ya? Donde, a lo mejor, el piso tiene una constante, las cajas tienen otra, que se mantiene a lo largo, ¿ya? Y el techo tiene otra. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer un mapeo y puede decir, ¡Uy, acá tengo un estrato! Una especie de estrato que corre a lo largo del túnel, ¿ya? Y si uno fuera más específico, acuérdense que el ensayo de este martillo es un ensayo que se puede hacer muchas veces, ¿ya? Es muy fácil, se puede ir a terreno. Y al tener mucho dato, puedo hacer más robusto mi cálculo. ¿Ya? Entonces, es un ensayo de dureza. Y uno, si este ensayo de dureza, uno lo mezcla con, a lo mejor, con un ensayo que sea de leyes, al final lo que estoy diciendo, ¡Oye! El túnel va por la beta. ¿Ya? Estoy por inventar una cosa. ¿Ya? Entonces, gracias por la respuesta. Ya, me voy a cambiar de persona, y vamos a ir a Camila, nuevamente. Camila, tal como lo dije yo, el ensayo se puede hacer a una galería. Y ahora si te dijeran que tú tienes que hacerlo en un rajo, ¿en qué parte del rajo lo harías? No sé, profe. ¿Puede ser en los taludes? Ya, efectivamente, en los bancos. Ahí es donde tengo que ir a hacerlo. ¿Ya? Ahora, hay que tener siempre las precauciones que hacer un ensayo en un talud, ya, es complicado porque puede haber derrames de piedra, ya, de rocas, perdón. Pero si no tengo esa restricción y lo pudiera hacer, ya, generalmente, uno lo hace en la cara visible del banco. No tengo otra posibilidad. ¿Ya? Y ahí también hago una especie de mapeo, pero voy a hacer un mapeo a lo largo. Y tengo, no lo hago a piso, ¿por qué? ¿Por qué no lo debería hacer a piso, generalmente? ¿Se te ocurre? No, profe. Ya. Uno trata de... Perdona, dime. O quizás la inestabilidad, no sé. No. Uno trata de buscar, que todos los geólogos andan buscando, la superficie fresca, ¿ya? No una superficie limpia. No en este caso, si lo hago piso, ese piso fue ya hecho, aparte. Ya, no es que sea piso natural. Es, la superficie generalmente son superficie de robado, ¿ya? En este caso, la verma ya fue creada y alguien pasó por encima, y a menos que sea superficie limpia, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? Superficie fresca, ese es el concepto, ¿ya? Ya, voy a avanzar un poquito. Ya. Tiare, la foto que aparece a la mano derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es un yunque. Es un yunque. Ya, ¿y para qué sirve? Para calibrar el martillo. Exactamente, ¿ya? Es un yunque calibrador de martillo. ¿Y cuánto pesa? Uy, creo que como 7 kilos. 7 kilos. No creo, pesa. Pesa 7 kilos. Ya. Entonces, bajo esa premisa, ya, y a ver, pregunté a una otra persona. Bastián. Acevedo. Sabemos que es un yunque, que es un yunque calibrador, que pesa 7 kilos. ¿Y qué otra característica tiene? Tiene como un número de rebote ya especificado por el proveedor. Correcto. ¿Ya? ¿Y eso se debe a qué? ¿Es como un material? El material, ya. Y el material es porque es un acero específico. ¿Ya? Y de hecho, dentro de la norma, aparece el número de la... el nombre y el número del acero. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Yo no lo digo porque no me acuerdo. ¿Ya? Pero, se lo estoy recordando. Entonces, ahí estamos con este martillo. ¿Ya? Este martillo se se golpea en el yunque. ¿Ya? Va a marcar un rebote. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo se hace? El martillo se presiona y este émbolo empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y llega un momento en que el émbolo salta y golpea. Uno mantiene apretado el botón que aparece en la parte de atrás. Y acá adelante uno va a dejar fijo ¿Ya? El valor del rebote al cual llegó. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más. Llegamos al famoso gráfico de Miller. ¿Ya? Entonces, en este gráfico de Miller, muchachos, nosotros en el laboratorio lo pasamos, pero yo voy a a poner un warning. ¿Ya? en que el gráfico de Miller si bien es usable, ¿Ya? Pero no es infalible. Tal como lo dijo una de sus compañeras, el ingreso del gráfico de Miller es por la parte inferior, donde tengo la posición del martillo con respecto a la superficie a la cual yo trabajé. ¿Ya? Entro por la parte inferior, por ejemplo, acá dice 48, debe ser. ¿Ya? Subo hasta la densidad de la roca a la cual estoy golpeando y me muevo hacia la mano izquierda y llego a un valor de megapascales. Y acá hay una curvita. ¿Ya? De todos los... Todos tienen nota azul, pero ¿Alguien quiere subir un punto? Bueno, los que tienen 7, no puedo subirle un 8. ¿Ya? Pero, ¿Qué es lo que significa la curva? ¿Alguien sabe? La dispersión que hay en el gráfico. Correcto. ¿Quién fue que respondió? Matías. Matías. Matías Guerrero, ya te ganaste un punto. ¿Ya? Ahí va a que Bastián ahí le corrija el puntito. ¿Ya? Miren, ¿Qué es lo que significa esa dispersión? Por ejemplo, el mismo gráfico punteado que tengo acá, ya dice, yo subo de 48, llego a una densidad de 2.5 y me muevo a la derecha y me sale el resultado de 130 megapascales. Pero, yo paso por esta curva y esta curva dice, en la intersección entre la línea recta y la curva dice, más o menos 50. O sea, este resultado de 130, yo le puedo llegar a 80 o puedo llegar a 180. más 180. A ver, 130 más 50, sí, 180. ¿Ya? Entonces, si se fijan, mientras más adelante en el gráfico, más alta la densidad, la dispersión es muy abrupta. Entonces, ¿Cuál es la restricción que tiene la CTM? Hoy, ustedes no lleguen sobre los 100 megapascales. O sea, con eso, me limito, ¿Ya? A tener todas estas densidades, todos estos rebotes, ¿Ya? Y, no puedo pasarme hacia arriba. O sea, estoy diciendo que, más o menos, más o menos 20, más o menos 30, yo podría trabajar ahí. O sea, si tengo 100, hasta 130, y abajo 70. ¿Ya? Este es un gráfico logarítmico en el lado izquierdo. ¿Ya? Eso no hay que tenerlo presente. Entonces, por eso les digo que las restricciones de este tipo de gráfico, ya, hay que tomárselo con pausa. Entonces, ¿Qué es lo que uno debería hacer? ¿Qué es lo que sería lo correcto? ¿Ya? Lo correcto sería tomar el número de rebote, ¿Ya? Y encontrar una relación, tal como aparece en la ISRM, que puede ser en forma exponencial, ¿Ya? Con el resultado del UCS. Pasando a través de, no sé, de la densidad, o a lo mejor otro parámetro. ¿Y cómo hacer? Ahí tendría que hacer dos ensayos. El primero, el ensayo de rebote, una buena cantidad, y luego, un ensayo de UCS, también una buena cantidad. y después correlacionar esos dos ensayos, a través de alguna fórmula exponencial, fórmula logarítmica, de alguna de las fórmulas que ustedes puedan tener. Entonces, para el informe, por favor, coloquen ahí el tipo de martillo que se usa, ¿Ya? la energía y cómo esa energía yo la traspaso a rebote y el rebote se lo sumo a la densidad, ¿Ya? Es como, ¿Cómo convierto esta unidad de rebote ya con esta unidad de densidad y se convierte en megapascales? ¿Cómo llego a esa unidad de megapascales? A través de rebote y a través de densidad. ¿Ya? Esa es la pega que debería estar en las conclusiones. ¿Ya? Son las conclusiones en el desarrollo, parten en el desarrollo. Bastián, yo tengo hartos datos de martillo, te los voy a mandar ya en algún momento. Para que no se comparten. Entonces, bueno, acá está una fotografía de cómo pegarle con el martillo a diferentes rocas, verticales, inclinados, ¿Ya? Y acá hay un caso de ejemplo, ¿Ya? En el cual estas son las mediciones sobre el yunque, esta sobre la muestra, ¿Ya? Entonces acá la corrección sobre el yunque es 72, sacamos los promedios, vemos si alguno se sale del promedio, lo sacamos del, lo sacamos de ahí, determinado factor de corrección y ahí está hecho el cálculo y una vez sacado la medida de acá, también se aplica el factor de corrección y uno obtiene finalmente el valor del rebote que anda buscando. Y acá está el ejemplo que lo conversamos recién, ¿Ya? Y este es más extremo porque puedo llegar con un rebote de 58 ¿Ya? O 57 que era el caso ejemplo o una densidad de 3 y obtengo un resultado de 340 megapascales pero más o menos 170 o 180 ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, y eso es la experiencia del día de hoy muchachos, las experiencias. Les voy a mandar ambos videos, ensayo de carga puntual y ensayo de esclerometría para que ustedes lo vean con calma ¿Ya? Y que ojalá lo vamos a hacer algún día en el laboratorio ¿Ya? Y eso es por hoy. Consulta muchachos y después me quedo con los que disertan o el que disertan no sé. Por mi parte no, no hay dudas. Bien, gracias. Muchachos, me quedo con la persona que diserta. Yo debo compartir pantalla y ¿Quién le toca disertar, Bastián? Por favor, me consulta, disculpa. Felipe, Felipe, alguien. ¿Alguien dijo algo? Siempre pregunto. Las teorías que dijo durante la clase que van los anexos, ¿Ese es para el informe de este informe o el próximo informe? ¿Qué significa este o el próximo? El próximo todavía no lo hemos visto. Mejor dicho, el anterior. El anterior o este. El del martillo o sea, el de la densidad o el de... No, no, esto va al informe de martillo. Ah, ya, profe. Gracias. Bastián, me decías algo tú. Ahora sí, que hoy le tocará a Cristina y a la Camila. Damas, adelante. ¿Dice Camila o dice Cristina? A ver, partamos con Cristina. Que fuéramos... Mejor no. Ay, ay, ay. Ya, voy a empezar a compartir pantalla. Adelante. ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Go ahead. Ya. Good morning. ¿Se escucha bien? Por si acaso. Bueno, bueno, bueno. Good morning to everyone present. My name is Cristina Herrera. And today my present is about ISRM SAGES method for in-situ micro-seismic monitoring of the fracturing process in rock masses by the actor or Ya-Chun-Chiao. Rock engineering activities suchas underground or surface excavations induce stress redistribution that can trigger fracturing process in the sand-grown rock masses. These ruptures produce micro-seismic events which can be observed by micro-seismic monitoring systems and can provide a continuous follow of information in real-time monitored by engineers. In this image you can see the basic principle the micro-seismic monitoring. first when the stress is redistributed in the rock and masses do it. Two activities sure as meaning a sudden lance state can along pre-existing areas or weakness with the moment is realistic energy in the form of seismic waves this is known as micro-seismic event and the equipment used in a micro-seismic monitoring system is several sensors data acquisition instruments data transformer units and the central service with processing processing software micro-seismic sensors are the elements that can detect the elastic waves caused by the fracture the rock masses and and can convert the elastic wave into the analog signal the tip of sensor are divided into two main categories hyofan and accelerometer which can be axial or triaxial surface sensor need to be perfect horizontal or vertical while sensor or best suite for on-site micro-seismic monitoring data acquisition instruments are the central component of micro-seismic monitoring systems this instrument can be divided into three parts the ramplificate analog digital convert and integrate data acquisition computer the amplificate is used to amplify the analog electrical signal recorded by the triggered sensor the convert transformation the continuous analog signal into the discrete digital signal the DAC provides time stamps for record the record signal the data transfer units transform it the seismic data to a central computer of store and processing from the data acquisition data transform units can be divided into three parts from sensor the data acquisition instrument decision from data acquisition instrument to center server, okay, okay, and from center server, the acquisition, making and data process departments. This center central servers fusion is the record the seismogram data from the data acquisition instruments. It must also be adapted to work long hours or even several years, therefore, it shall be placed into drive-safe of a rescue with a current power source. The process driver that must be carried out to carry out correct monitoring is, firstly, carry out priority investigation. Second, apply correct metrics for the sensor. Then carry out the installation of the equipment to be used. First, the performance calibration should need to finally carry out good monitoring. First, the purpose of the monitoring must be determined and then the entire region involved must be evaluated. The main areas of focus are where rock mass instabilities are most likely to occur. The tip of sensor must be selected according to the object for push and number of change the monitoring. Also, also, file study might be necessary to determine the monitoring every environment and any sensor decision limitation and establish possible points for sensor installation. The general principles of designing for rocks engineering are summarized in the following points. The sensor array can be the series throughout the spine geometry formed by all the sensor. The three topics of spiral realization chips when the microseismic ensure and the sensor array are shown in the following image. In the picture, a source within the array, the sensor micro-seismic, which are around this high precision in the location of the source. The sensor. Installate in the source or two matrix. The source is also localized inside the sensor which results in a route to localization of the source. The source is localized outside the sensor which results in a route to localization of the source. Some of the general principles of sensor design, the rock engineering, such as the sensor array must surround the monitoring object. Sensor spacing will depend on sensor performance and required monitoring sensibility. For critical localization, the density of the sensor must increase, among others. The facility plays a role in the microseismic monitoring of rock mass fracturing. The installation of the component of the microseismic monitoring system, such as sensor data acquisition instruments. And a central service can simultaneously. A typical slurry sensor installation process for an app world, sloven world in this photo. The growth installation process of sensor and app world, sloven world. Typical, the sensor exhaust pipe together. The sensor is placed at the bottom of the wall. Selling or the orifice. The growth and application installation procedure is carried out in the following order. And the calibration trigger allows you to check the first sensor. Move it, polarize it, and see if all the sensors are installed correctly. And last point, there is monitoring, which has a priority to ensure continuous monitoring and must be carried out by a family person. The manager is in charge of checking the operation status of the monitoring system regularly. Thanks. Thanks. Bien, Cristina. Great work. Una sola consulta. Ya. Pregúnteme, profe. Mira. De todo lo que tú leíste, ya se habla del monitoreo de la microsísmica dentro de la faena minera. Ya. De hecho, pusiste todo el cómo se instalaban las instrumentaciones, etc. Ya. Sí. ¿Cómo ellos, o cómo dice el paper, en que se hace la triangulación o para ubicar precisamente el punto? A través de los sensores, de hecho, tengo una imagen. Primero que nada, tienen que estar bien colocados los sensores, porque si nuestros sensores están mal colocados, lo que pasa es que... ¿Se ve el puntero? Sí, sí, sí. Voy a poner uno más grande. Aquí está, este. Por ejemplo, primero que nada, la matriz. Sí o sí, la señal microsísmica tiene que ubicarse en medio, porque si estos sensores de estos sectores se echan a perder, la idea es que funcionen los de arriba. Correcto. Ya. Eso es lo ideal. Sí, sí. Me quedo claro. Hace como un tipo triangulamiento, además. Ya. Ya. Pero esa microsísmica no es que tú la fabriques, nace del cerro, ¿cierto? Sí. Entonces, la clave está en la posición de dónde van los sensores. Exacto. Ya, perfecto, ¿no? Súper bien. Bastián, un 6.2. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Cambiamos de personaje ahora. Tiro un momento. Aquí. Ya. Está llegando, está llegando, creo. Llegó. Ya. Vale a poco. Gracias. Good morning, everyone. My name is Camila La Torres, and this time I will talk to you about the establishment of a model for the stress in situ at a given site. Stress in situ exits before any disturbance caused by men and when doing any type of underground works in the sector. They act according to its topographic and orientation and can generate great risk to personnel. That is why it will be analyzed in the following presentation how a model can be established for the stress in situ at a given site. The best estimate stress model, BESM, is established by collecting existing information in the database and analyzing fields. Data search has morphology, topography, geology, dry limb, and dry limb curve. That is why the objective of the BESM is to help identify in the data can be used as continuous one or shall be divided into subsets. The steps to obtain a model are to first establish the BESM. Then the stress measurement and determination of the integral stress is performed to obtain the final rocks stress model. In the following slide, I will talk about what data should be used to get the model. The first step to establish the BESM requires an evaluation of the type of stresses that may exist in a site or an area present in the earth crust, such as tectonic place, scale or fall and discontinuities, mountain rate, earthquakes and eruptions, and change in local density. A summary of reference to publication on horizontal and vertical stresses versus deep, magnitude deep profiles and stress orientation maps is present in Amadei and Stephenson. In estimating to the state of stress at any deep in the rock massive, we assume that the stress in situ can be described by three components. The first step is to represent a vertical components. The weight of the overburden at the deep and two horizontal components, this and this, that are large or smaller than vertical tension. Also, it should be noted that the stress at a site can vary locally due to topographic effect. Morphology and topography estimating stress in situ is of particular interest in mountainous areas and for mining project has stresses disturbance can be great in underground excavation located at the foot of these loops. But determining the stress in region with irregular topography is difficult because the earth's surface is a main stress plane where the shear stress is zero. Furthermore, furthermore, these loops in mountainous areas become higher and tend to cause swelling in the walls of the tunnel. So, let's look at the pathology and pathology and pathological limits. In situ stress can vary significantly from one pathological unit to another, depending on the relative type, stiffness, and strength between individual rock masses. Therefore, it is extremely important to carry out a correct geological mapping and characterization of the site of area since it affects the horizontal tension in deep. Amaday and Stephenson, through study conclusions that, in general, higher magnitude of stress are more likely to be found in the most component strata. Signs to stress tend to be concentrated in hard rocks surrounded by less component and subject rocks. Signs to the same far-voltaic file. In addition, the mining stress is oriented parallel to the lower application by the matter, as you can see in these images. The existence of geological structures and heterogeneities will affect the distribution and magnitude of stresses in situ. For example, I will make the local stress feel different from the regional stresses file. When a regional stresses file appropriates a large discontinuity, the stress transfer will largely depend on the material property of the discontinuity. If it turns out to be an open structure, the stresses cannot pass through it. If the structure has the same property of the surrounding rocks, the stresses are not affected. If the material adds the discontinuity, if it is stiffer than the surrounding rocks, the maximum principal stress deviates perpendicular to the discontinuity and if it looks rigid. The maximum stress will tend to deviate in parallel with the discontinuity. The classic example for the second situation is that stress is filed around the San Andreas fall, where the fall is weak but the cross is strong. Well instabilities and rupture and fall sleep developed in the well wall give information on data relapse to the magnitude and orientation of stress in the plane perpendicular to the axis of the drill core. Rupture and rupture are well wall enlargement that occur 118 degrees apart. Causes by stress-induced well-file lure, these are not an established method for stemming and orientation of the maximum and minimum principal stresses to the perpendicular plane to the shore of the well. In summary, I can say that to arrive at the model and the stress model of the final rocks in the site or the terminal area, it is necessary to proceed with each to the step that is the stresses class must be defined and collect data. And collect data from them, including topography, lithology, and fall, as well, and real core data to able to determine vertical and horizontal stresses results. Then, with the performance and integral stress analysis and validate the result to generate the stress model. Thanks for your attention. Thank you. Thank you, Camila. Mira, me llamó una sola cosa de atención. Había leído varias veces el paper. Creo que al principio de la presentación, tú mostraste como etapas. ¿Ya? ¿Si la puedes devolver un poquito? Ah, ya. Estoy esperando. Ahí sí. A ver. No. Avanzo un poquito. Ahí. Esa. ¿Ya? ¿Ya? La segunda. La número tres. La número tres. Ya. Si tú puedes ampliar un poquito, dice mijo. Stress impact method. ¿Ya? O sea, medición de... Los métodos de medición sobre estrés. Estrés in situ. ¿Ya? Te aparecen ahí abajo unos métodos basados en la medición del testigo. Y aparecen una serie de siglas. Dice Core Disking, Kaiser Effect, y ahí me quedé corto yo. En unas siglas que aparecen ahí, ASR, DSA, DSA, ¿aparecen en el paper qué es lo que son cada una de ellas o no? Yo no me acuerdo por eso. No, no aparecen. Solamente decía métodos como para calcularlo y se veían estos que yo vi, pero estos de acá como que los ponen más, no los explican y sale de qué son. Ah, ya, perfecto. Ya, después se los voy a dar como tarea del curso. Ya, exactamente. Lo que pasa es que nosotros vemos el efecto Kaiser. Ya, de hecho es la pega que hacemos en el laboratorio. Ya, el Core Disking, yo sé lo que es, pero de ahí para arriba no sé. Por eso... Sí, a mí tampoco, se me ocurrió un poco buscarlo así. Ya, perfecto. Después lo voy a hacer que lo busquen, gracias. Ya. No, el resto, ya por lo menos yo lo entendí. Bastián... Era como súper explicativo, en verdad, como... De qué es lo que tenías que medir y dónde tenías que medirlo. Claro, las cosas que había que tener para poder generar el modelo, más que nada. Sí. ¿Tenía alguna consulta, Bastián? Si no, le coloco la nota. No, profe. Coloca la nota, ¿no? Ya. ¿Es como bien explicativo? Sí. Ya. Mentira. Estamos. Muchas gracias. Ya, profe. Gracias a usted. Y gracias a las dos damas que presentaron. Ya. Nos estamos viendo. Profe, ¿y cuál es la nota? Disculpe. Un 6-6. Ah, ya. Es que no había escuchado, perdón. No, si le dije. Ya. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Te mando la presentación. Ya, profe. Chao. Que estén bien.